¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Estamos acá en una reunión de ex-misioneros de la misión Buenos Aires Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Carlos Valdebenito. O sea que Hélder, él se llamaba... Hélder Valdebenito. Valdebenito. Bueno, ¿en qué misión comenzaste? Buenos Aires Norte. Buenos Aires Norte. ¿Y qué abarcaba la misión Buenos Aires Norte? Desde el Río Chuelo hasta Zárate. O sea, todo Buenos Aires. Todo Buenos Aires, la parte norte, tanto capital como la parte de Provincia. ¿Y ustedes cuántos misioneros a estimas creeran? ¿300? 200 misioneros. 220 creo que. ¿Cómo se llamaba el presidente de misión? Fawcett, presidente Fawcett. Presidente Fawcett. Bueno, y fue un periodo diferente para el país porque empezó en el año 83, ¿no? En el año 83. Yo justamente el 10 de diciembre del 83 asumía a Alfonsín como presidente de la democracia de nuevo en nuestro país. Y yo fui al CCM, que era el entrenamiento en Brasil. Estuve desde el día 5 de diciembre hasta el 12. Volví a Argentina para comenzar mi misión. Mi primer área fue en el Tigre. Ah, bueno. Allí comencé mi misión. ¿Y cómo era en esa época el Tigre? Porque no había muchos barrios ahí. No, no. Nosotros asistimos. O sea, toda esa área pertenecía a lo que hoy es San Fernando. Ah, claro. Así que el centro de la reunión y el área era San Fernando. Yo trabajaba específicamente sobre Tigre. Bueno, ¿y cómo fue ese tiempo de misioneros? Porque la iglesia no era muy grande en Argentina. No, o sea... Aparte, no había templo en Argentina. No, cuando yo vine a la misión, siempre recuerdo el día que bajamos en Ezeiza y veníamos por la autopista, el presidente nos indicó, o sea, veían los pilotes a pelitas asomándose, y él nos dijo, esos pilotes son las bases del templo de Argentina. Fue algo lindo y algo emocionante en ese momento. Recordar. Y cuando yo termino mi misión, ya el templo estaba prácticamente terminado. Claro. Fueron dos años de construcción. Fue algo muy rápido para la época. Semejante edificio. Sí, sí. Bueno, ¿qué experiencias recordás, así importantes, de tu periodo como misionero? Era una época que era la democracia en Argentina. ¿Cómo los trataba la gente en Argentina, los misioneros? No, muy bien. ¿Cómo se sentían? La gente siempre me trató muy bien. Me sentí muy cómodo con la gente. Lógicamente, siempre uno tiene situaciones difíciles en la misión, pero la verdad que no me tocó ver muchas de esas experiencias. Fue una buena... Siempre tuve un buen acercamiento hacia las personas que no eran de la iglesia para tratar de compartir el Evangelio y mi testimonio. Muy bien, bueno. Y en el periodo de estos dos años, ¿tuviste compañeros de muchos países? Sí, o sea, tuve mitad latino y mitad norteamericano. Yo no serví un periodo de 24 meses, sino serví un periodo de 18 meses. Claro. Fue una época muy cortita en la iglesia donde nos llamaban a salir por 18 meses. Tuve la posibilidad de extender el tiempo, pero mi presidente dijo que mi tiempo estaba terminado los 18 meses. Así que... Pero bueno, yo sentí que cumplí la misión que el Señor me había llamado por 18 meses. Bueno, muy bien. Bueno, y te encontrás acá en la capilla de Juncal, acá en Buenos Aires, en esta reunión de ex-misioneros. ¿Quién está acá en tu... Acá estoy con mi familia. ¿Sí? ¿Cómo se compone la familia? Acá, bueno, somos muchos. Acá hay algunos representantes. Mi esposa Liliana. ¿Qué tal? Leidy, mi nuera, mi hijo mayor Rodrigo y mi hija menor Dayana. Ah, muy bien. Actualmente tengo una hija sirviendo también en una misión en Quito, Ecuador. Ah, muy bien. O sea que la misión ha sido una misión también con hijos que han salido a la misión. Sí, 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 han podido ya dos ir a la misión. Ah, qué bien. Y Dayana que ya está en preparación para... Sí. ¿Qué edad Dayana? Dieciocho. Dieciocho meses. Ah, y también próxima a ir a la misión. Sí. Bueno, qué buena historia. Bueno, buenísimo este tiempo de... O sea, es importante reunirse, ¿no, ex-misioneros? Sí, para mí es la primera oportunidad en que me reúno y realmente es algo muy emotivo. Hemos quedado hoy que vamos a... Acá se encuentra también Sergio. Sergio Herrera. Pero ahora también hemos quedado de hacer otra reunión, ¿no? Porque esto realmente es importante. Pasaron 30 años y han pasado muchas cosas, 32 años, ¿no? Sí. En tu caso. Han pasado muchas cosas por Argentina que nos ha tocado vivir acá todos. Y son cosas que, si bien pasa rápido el tiempo, pero son cosas muy importantes que te dejan huella, ¿no? Como en este caso la familia, ¿no? Tener tu familia acá. Yo creo en una familia grande, tengo 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres y 2 nietas ahora. Ah, muy bien. Y ahí tengo otro en camino. Ah, ¿sí? Otro en camino para adentro de una cosa. Bueno, ¿qué podrías decirle a aquellos jovencitos que todavía no han salido a la misión, no han tomado la decisión de ser misioneros? Vos que fuiste misionero, que estabas de camisa blanca y corbata caminando a las calles de Argentina. ¿Qué podrías decirles? Esos chicos inseguros que a veces hay. Que traten de ganar un testimonio y que vayan a la misión. Es una experiencia que no van a poder olvidar jamás en su vida. Muchas veces yo escuché decir que fueron los mejores años de su vida. Hasta ese momento, para mí también fueron los mejores años de mi vida. Pero después tuve muchos buenos años conformando a mi familia, con mi trabajo y con la experiencia que he tenido a lo largo de la iglesia en servir continuamente al Señor. Bueno, qué bien. Gracias por venir desde Bahía Blanca. Gracias.